Buenas tardes, estamos acá para educar a mi señor padre, Jaime Estrada, que fue preparador. Tengo entendido que él dentro del hipódromo a la edad de 6, 7 años, de razón que mi abuelo fue propietario de caballos, mis chidos entrenadores y algunos jinetes. Entonces de ahí viene esa herencia de la épica. O sea, mi abuelo fue propietario de caballos en Medellín, y ahí es la afición de mi papá y de todos mis tíos, ellos entraron al hipódromo desde muy niños. Bueno, el tío mayor hermano de mi papá fue entrenador, los otros tíos empleados y un tío fue jinete. Y mi papá como era cojito no pudo montar nunca, pero siempre le gustó entrenar caballos montados. Y ahí la afición a la edad. Bueno, para Navidad y fin de año siempre se celebraba en la casa, una comidita, cualquier cosa, un par de traguitos, y eso no era gran cosa, pero ahí estábamos en familia. O sea, ellos tenían una buena relación, pero mi madre si venía al hipódromo a las carreras, no las veía, ya se ponía a conversar con sus amigos. Y me acuerdo de eso porque mis hermanos cuando fueron jinete nunca los vieron montar arriba al hipódromo a carreras, pero no veían las carreras donde ellos montaban. Pero en Cisno llevábamos bien, y mi padre y mi madre siempre juntos. Allá en Colombia, me acuerdo que estaba muy niño, tenía un potro que se llamaba Honolulu, ese era el engreído de lo que quería mucho. Bueno, lo que pasa es que como se acabó el hipódromo, se acabó la hípica, y como siempre hemos sido hípicos, mi padre decidió emigrar acá a Ecuador, pero allá era mucho mejor la hípica. Pero graciadamente se acabó la hípica, pues nos tocó venir acá, y gracias a Cisno le fue bien y estamos bien. Bueno, en esa época no me acuerdo muy bien, ya como le dije Honolulu, pero de aquí de Ecuador sí tengo buenos recuerdos. Me acuerdo de un caballo del morro, el estúmaño fue triple coronado, otro caballo muy bueno, rachat, bueno para correr distancia larga, otro ejemplar, en este momento no me acuerdo el nombre, pero era muy bueno, del señor Eduardo Jairala. Y así, más o menos muchos caballos ha tenido así. Mi papá cuando recién llegó, yo no estaba, tenía unos caballos del señor Ishael Soldan, y se ganó muy buenas carreras, clásicas, o sea, tuvo buena caballada. Y últimamente con el abogado Roberto Ponce, tuve unos caballos del abogado Álvaro Novoa, y el abogado fue muy viejo. Bueno, me acuerdo del estúmaño de los señores José y Roberto Hansen, los doctores Hansen, de los caballos del economista Agustín Férez Cordero, de los caballos del licenciado Jimmy Jairala, del padre de Don Jimmy, y de los hermanos, el arquitecto Eduardo, y Javico Jairala. Cuando me acuerdo que yo llegué a Ecuador, ya le entrenaba a la señora María Rosa de Izquierda, Estú del Gordito. Y ahí vino un señor de Colombia, le traba dos, tres caballos, le entrenó. Y ahí con el tiempo le entrenó al Aramán Granato y Alfonso Andrade. Después le entrenó a Jimmy Jairala del Estud David Daniel, al señor Eduardo Jairala del Estud 3 Jotas, y a los hermanos Jairala, a los doctores Hansen, al economista Agustín Férez Cordero, por ahí uno y otro propietario de un caballito que no era muy renombrado. Bueno, yo recuerdo de Colombia, un señor también preparado, muy buen amigo de él, se llamaba Manuel Munar, todas las semanas iban a jugar té, es un deporte que se practica mucho allá en Colombia. Eso me acuerdo que era muy bueno para jugar eso. Y de aquí de Ecuador, por ahí salía con un jockey retirado, José Quesada, por ahí se tomaban sus traguitos, así salían a divertirse o a hacer algo. Y uno que otro así de repente, pero no era muy amiguero. Bueno, me acuerdo que mi padre, cuando se lo veía más feliz, era con los caballitos esos que son como regulazones, que son como malitos, y cuando ganaba era una felicidad para él. Porque sí tenía caballos de primer lote, y ganaban y todo, era contento, pero cuando le ganaban esos que dicen malitos, él era feliz. Bueno, me acuerdo que, no me acuerdo el año exactamente, hubo un caballo que era de un propietario colombiano, resulta que este dueño no mandaba pagar la pensión. El caballo se enfermó, y fue para abajo, para abajo, para abajo, le lo curaba, le hacía una cosa, le hacía otra, falleció el caballo, y lo botaron del hipódromo, porque lo dejó morir de hambre, y estuvo un año fuera del hipódromo. Eso lo tenían mal, mal, muy triste. Bueno, él nunca lo demostraba, pero, como era mi padre, yo lo conocía. Yo me, se ganaba su carrera, yo me ponía a ver cómo miraba el caballo, cuando llegaba el corral al otro día, a revisarlo, a ver cómo había amanecido, o sea, eso lo llevaba en la sangre. Él se preocupaba mucho, no lo demostraba, pero yo lo veía que, cómo se preocupaba por sus animalitos. Bueno, no sabría cómo decirle, porque la vida de él era los caballos, y él vulgarmente decía que él nació a los, los del caballo Simón Bolívar, ese era el, el chiste, él nació bajo las patas de los caballos, esa era la felicidad de él. Los valores que aprendí, es más que todo querer al caballo, respetarlo, cuidarlo, y el caballo es como un deportista, es un deportista, buscarle el ladito que le conviene, cómo correrlo, cómo vale su alimentación, qué bien se le puede hacer, o sea, siempre por el bienestar del caballo, que todos los caballos son iguales. Para mí, mi padre fue un señor en la ética, en todos los sentidos, respetar los propietarios, los empleados, quería mucho los caballos, los barinetes, o sea, esto era la vida de los caballos, venía hasta enfermo, venía hasta lo último, falleció prácticamente acá. O sea, él estaba bien con su caballada, yo tenía miedo de segundo, yo tenía ya mi otro corral, pero él venía enfermo, se tenía que operar, no se operó, o sea, él murió prácticamente aquí en los caballos. Bueno, eso, más que todo, mis hermanos sí lo heredaron de corazón, corazón, yo no quería mucho la ética, sí me gustaba, pero, nos dejó buen legado, al final yo estoy entrenando, mi hermano fue jinete, otro hermano difunto también fue jinete, y aquí estamos en el día de hoy. Pues, el único legado fue el que cogí yo, porque, aquí todo el mundo prepara su moda, todo el mundo quiere saber más que el otro, pero, gracias a Dios me dejó un buen legado. Bueno, el legado, que mi papá dejó aquí en la ética ecuatoriana, yo lo, lo recibí, y ese se lo estoy pasando a mí, eso es lo único que, que puedo decir, porque, no ha tenido más alumnos, no ha tenido más, más gente acerca de él, sí, que nosotros. Bueno, le agradezco mucho, de Olímpica Nacional, por este reportaje, por mi lugar, por ser padre, que lo tengo aquí en el corazón, y en mi alma, y les agradezco mucho. Otra cosa, que también quiero agradecerle, a dos personas que se me olvidaron, muy importante en su vida, fueron el señor Isaac Solder, y el abogado Roberto Ponce. A ellos les agradezco, disculpenme que no me he acordado, porque tanta cosa, que tengo en la cabeza de mi padre, pero les agradezco mucho a ellos también.